Gracias, presidente. ¿Va a seguir la Junta de Castilla y León la misma senda regeneradora que desde que comenzó la legislatura? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcone Sanz. Pues, señorías, por si había alguna duda de lo que su revolución regeneradora ha supuesto, el domingo se las han despejado todas. Ya no hace falta que yo se lo diga. Se lo han expresado con tal crudeza y rotundidad que cualquier cuestión que usted me pueda responder es una anécdota. Ahora ya solo hay dos caminos. O cambiar el rumbo o asumir la responsabilidad y marcharse. Porque quizás ustedes se hayan resistido a verlo, pero los vecinos de Castilla y León lo han visto claro. El PP es un experto trilero en esto de regenerar, de generar. No en vano es el partido más corrupto de Europa, el primero en España condenado por corrupción. Vamos, que se las saben todas en esto de las malas artes. Ya es mejor, señores. Y Ciudadanos, cual primo paga fantas, va cayendo una tras otra en todas las trampitas para que todo siga igual, para que nada cambie. Y es que da igual que hablemos de suprimir chiringuitos, de investigar la corrupción que ha asolado esta tierra, de la transparencia o de cualquier atisbo de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la comunidad. Mire, solo a modo de ejemplo, de la red clientelar, a través de los chiringuitos, el PP les vuelve a dar una larga cambiada, entreteniendo al personal una vez más con esto que les encanta, de crear una comisión de esas para que nada cambie. Pero eso sí, el presidente Mañueco, la misma mañana ya indultando a las que le parece una comisión de profundidad. Pero fíjese, si hablamos de la comisión de las eólicas, la misma mañana que la presentan PP y Ciudadanos ya acaban tarifando entre ellos, acaban enmendando la plana. Y es que es todo así, al final es un suma y sigue. Pero los vecinos de Castilla y León han juzgado en las urnas su pacto, el pacto de la rapiña. Han juzgado su blanqueamiento de la corrupción, de la red clientelar en la que el PP ha convertido las instituciones de Castilla y León a lo largo de estos 32 años. Han frustrado estos seis meses los deseos de cambio, porque por desgracia, por ahí, por la Junta de Castilla y León, todo sigue igual. Y, señor Igea, los vecinos de Castilla y León les han evaluado. Usted lo pedía el pasado pleno. Y es que, señor Igea, le han puesto un cero. En su mano está. Y, como ha visto a la ciudadanía de Castilla y León, no le va a temblar el pulso a la hora de juzgar. Porque esto ya de intentar dar gato por liebre, como ve, se lo dijeron el domingo, ya no funciona. Ahora ya solo hay dos caminos, o cambiar el rumbo o asumir la responsabilidad y marcharse. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. La verdad, señora Bárcones, perdón, no esperaba que trajera aquí los resultados del domingo. Pero ya que los ha traído, hablemos de ellos. Hablemos de ellos. Porque si leemos el resultado, lo que dicen los ciudadanos de Castilla y León es que nosotros no somos suficientemente de derechas. Es que este gobierno no es suficientemente de derechas. Lo que dicen los ciudadanos es que si hace usted la proyección, ustedes pierden seis escaños y Vox gana trece. Eso es lo que han dicho los ciudadanos. Si siguen ustedes haciendo esta oposición, probablemente a la siguiente legislatura veremos reconstruir el cerro de San Cristóbal. Mire, cuando uno busca en Google, lo acabo de hacer ahora mismo, pueden hacerlo ustedes en cualquiera de sus teléfonos, Transparencia y Sánchez, aparecen dos cosas. La primera, su ficha del PSOE, en la que dice que es doctor. Y la segunda, un artículo del confidencial, en la que dice que el gobierno Sánchez triplica los incumplimientos con transparencia del gobierno Rajoy. Esos son ustedes. Pero nosotros, señora Bárcones, estamos cumpliendo nuestros pactos. Unos pactos de verdad que incluían unas medidas que ahora les voy a contar. Ustedes acaban de firmar esta mañana un pacto que lo podía haber escrito mi sobrina nieta. Ustedes, el pacto que han firmado hoy es que están a favor del bien y en contra del mal. Y han pactado, bueno, con gente muy desfiada. Yo supongo que la decisión ha sido, como no podía dormir con Pablo en el gobierno, he decidido acostarme con él. Bueno. Sin embargo... Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho es cumplir el acuerdo. Tenemos una ley de transparencia en marcha. Tenemos una agencia de prevención contra el fraude y la corrupción. Tenemos medidas de transparencia. Publicamos los datos, publicamos el RPT, publicamos las listas, publicamos todas las datos que son necesarios para que la gente en Castilla y León conozca cómo funciona su gobierno. Esa es la diferencia entre nosotros y ustedes. Pero, de verdad, si usted cree que su estilo de oposición le va bien a la vista de los resultados, insista por ese camino. Porque ustedes no van a llegar al gobierno de esta comunidad nunca. Y lo más probable es que el himno de Castilla y León, si ustedes siguen haciendo este tipo de oposición, acabe siendo montañas nevadas. Gracias. Gracias.